Ya han pasado 28 años desde que se estrenó la película La Máscara, una película de comedia y fantasía. Así que en este video te mostraré cómo lucían estos personajes y cómo lucen actualmente ahora. Y sin más que decir, ¡empecemos! ¡Ah! ¡Me olvidaba! Regálame un like y suscríbete al canal antes de que diga... ¡Así lucen los personajes de La Máscara en 2022! Peter Grimm, conocido en la película como Dorian Tyrell, dueño de un club, es malvado y mafioso. Es un actor estadounidense. En su carrera predominan siempre como personaje secundario, donde la hace de villano. Participó en películas como Alerta Máxima 2, De Ladrón a Policía, Pulp Fiction y entre otras más. Nació el 8 de octubre de 1965, y así es como luce en la actualidad, a sus 56 años de edad. Amy Jasbek, conocida en la película como Peggy Brandt, es una periodista que ayuda a escapar a Ipkiss, pero luego lo traiciona. Es una actriz de cine y televisión estadounidense. Se dio a conocer en la comedia Wimps, y también por haber participado en la película de televisión, Splash 2. Nació el 12 de septiembre de 1962, y así es como luce en la actualidad, a sus 60 años de edad. Wimps, conocido en la película como Freeze, quien es miembro de una banda de mafiosos. Fue un actor estadounidense. Inició su trayectoria en 1984, con la película Historia de un médico. Nació el 18 de agosto de 1958, pero lamentablemente murió a causa de un cáncer de pulmón, que acabó con su vida, falleciendo el 9 de febrero del 2018. Y así es como lucía, a sus 59 años de edad. Cameron Diaz, conocida en la película como Tina Carail, una joven hermosa, novia del mafioso Dorian, donde luego se siente atraída por Stamley. Es una actriz de cine y modelo estadounidense. Saltó a la fama por sus papeles en la película de la máscara, La boda de mi mejor amigo, Algo pasa con Mary, Los Ángeles de Charlie, y también, dando voz a la princesa Fiona, en la franquicia de Shrek. Nació el 30 de agosto de 1972, y así es como luce en la actualidad, a sus 50 años de edad. Peter Rygard, conocido en la película como Mitch Galloway, es un policía que investiga el robo de un banco y no quita de la mira a Ipkiss. Es un actor estadounidense, director de cine y guionista, reconocido por sus papeles como Donald Boom en Animal House en 1978 y Un Tipo Genial en 1983, siendo nominado a Premios Oscar. Nació el 1 de abril de 1947, y así es como luce en la actualidad, a sus 75 años de edad. Richard Jenney, conocido en la película como Charlie Scroogemaker, el mejor amigo de Stanley. Fue un actor y comediante estadounidense de cine, teatro y televisión. Participó en programas cómicos, fue protagonista de campañas comerciales para CERT y Arby's. Ganó un premio Clio Awards por su trabajo como escritor. Nació el 14 de abril de 1957, pero lamentablemente murió a causa de una herida por arma de fuego que acabó con su vida, falleciendo el 10 de marzo del 2007. Y así es como lucía, a sus 49 años de edad. Orestes Matasena Conocido en la película como Nico, quien también es un mafioso y enemigo de Dorian. Es un actor, escritor y productor cubano. Activo desde la década de 1970 en el ambiente cinematográfico. Nació el 29 de agosto de 1941, y así es como luce en la actualidad a sus 81 años de edad. Dennis Forrest Conocido en la película como Sweet Eddie, quien es miembro de una banda de mafiosos. Fue un actor de carácter canadiense, conocido por interpretar a secuaces en los éxitos de taquilla, nominados al premio de la Academia. Nació el 5 de septiembre de 1960, pero lamentablemente murió a causa de un derrame cerebral masivo en Los Ángeles, falleciendo el 18 de marzo del 2002. Y así es como lucía, a sus 41 años de edad. Jim Duggan Conocido en la película como el detective Doe Isle, es un actor, escritor y docente estadounidense. En la actualidad se desempeña como docente de artes en la preparatoria de Harvard. Nació el 2 de agosto de 1959, y así es como luce en la actualidad a sus 63 años de edad. Jim Carrey Conocido en la película como Stanley Ipkips, es el protagonista de la película, quien se encuentra una máscara y le cambia la vida. Es un actor y comediante canadiense estadounidense, conocido por sus interpretaciones cómicas. Ganó dos premios Globo de Oro y fue candidato a un premio BAFTA. Ha participado en películas como en Sonic 1 y 2, Door Crimes, El Grinch y otras más. Nació el 17 de enero de 1962, y así es como luce en la actualidad a sus 60 años de edad. Nancy Fish Y cuéntame, ¿qué actor fue tu favorito? Si llegaste hasta aquí, gracias por ver este video. Si el video te gustó, te invito a que le des like, y si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte también. Esto fue Mundo Estrellado, y espero que tengas un excelente día.